Es muy importante que el Estado esté presente en estos tipos de actividades y más los muchachos, como les digo, seguramente el martes o el jueves algún martes o un jueves nos iremos a practicar con ellos pero es importante, es importante un reconocimiento y yo creo que como fue el nombre del campeonato que ganaron un espejo de vida, creo que eso es donde hay que mirarse para poder que gente adulta y menores puedan practicar este tipo de deporte y también un orgullo como San Rafaelino que ellos representen a San Rafael a nivel nacional es un reconocimiento no solamente al logro que han hecho en Río Negro sino también la participación que van a tener en los Juegos de Evita sino también al esfuerzo, a la perseverancia y las ganas de practicar deporte El deporte en sí es un estilo de vida y en gente adulta, en gente adolescente, en mayores creo que es muy importante, es decir, que el deporte no solamente quita chicos de la calle sino también enaltece a aquellos que quieren practicar deporte si son adultos, son menores, es muy importante El reconocimiento es al esfuerzo, al esfuerzo que han hecho ellos al esfuerzo de representar a San Rafael y el esfuerzo, el reconocimiento al trabajo y al deporte en sí es un ejemplo a seguir por todo ¡Gracias! ¡Gracias!